Ine Jenkins, viene de Canadá, Master of Education, Council in Psychology. Ella viene de la clínica Bárbara Schleifer, Schleifer, Commemorative Clinic, de Toronto. Es directora de esta clínica y ha trabajado como consejera, educadora y directora de programas en el área de violencia contra las mujeres durante más de 20 años. Es experta en temas de trauma y de terapias para tratarlo y ambas van a hablar un poco del título, combatidores y los resilientes, pues son de nuestras historias. Y ya paso a presentar también a Carolina. Carolina Gana, es de provincia chilena, pero lleva también toda la vida en Canadá. Máster en trabajo social, ella también trabaja en la Bárbara Schleifer, Commemorative Clinic, en Toronto. Es experta en áreas de adicción, salud mental, trauma y violencia contra niños y mujeres. Carolina lleva a cabo el programa Arpillera en la clínica donde ellas trabajan, donde utiliza la técnica de las arpilleras para facilitar la sanación y la recuperación de las mujeres tras la violencia sufrida. Vamos a empezar a recortar un poco más sobre ellas. Vamos a hablar luego sobre la clínica en sí para que tengáis un contexto un poco de de dónde nace este proyecto Arpillera dentro de la clínica. So, I'm, it's already been introduced that I'm the director of the counseling department. I supervise a group of experienced trauma counselors who work with clients who are fleeing their country of origin because of the lack of escape protection and they are seeking asylum in Canada. Ella es la directora en la que coordina un grupo de consejeros en su clínica que estos consejeros, esta gente trabaja con gente que tiene que marchar de sus países unidos y que llegan a Canadá. And the women that we work with, for the most part, their first language is not English. Para las mujeres con las que trabajan ellas, para la mayoría, su idioma materno no es el inglés. And we also have case management workers who help to house women who need to leave abusive situations because of sponsorship break down. Ellos tienen que ayudar también a mujeres, me dice si me confundan, alojándolos y dándole un poco la atención primaria, ¿no? Sí, para la busca de vivienda y a lo mejor las palabras son como hogares que recogimos. Tenemos trabajadoras que hacen eso también. Y ayudan individualmente y en grupo y también de apoyo de la sociedad. Yo soy Carolina Gana, yo vengo de una familia que fue exiliada de Chile. Como te digo, yo traje la artillera que siempre fue parte de mi casa, o de mi cuarto, tenemos artilleras en mi casa. Y lo traigo porque es algo que yo muestro en mi grupo, como para poner, como rastecarmos el contexto para las mujeres. Que su participación en el grupo es también de ser algo de un contexto de opresión y de también un contexto de ser artillerista. Entonces cambiamos mucho el concepto de que la persona es clienta o participante solamente del grupo de terapia, pero de que su testimonio, sus narrativos, su historia, su experiencia y su experiencia también está dentro de un contexto de religiones globales. Entonces yo muestro esto y también le da como un gran punto de entrada a las mujeres. Soy trabajadora social, yo reconozco que a veces las trabajadoras sociales en otras partes del mundo no hacen un trabajo histórico tradicionalmente o lo que sea. En Canadá es un aspecto de un trabajo clínico, pero el trabajo social también está dentro de una práctica que viene con la justicia social también en cada interacción con personas. So, I'm just going to talk about why the clinic is named Barbara Schleifer. ¿Va a explicar por qué se llama la clínica Barbara Schleifer? Barbara Schleifer was a barba and on the day that she was called to the bar, she was sexually assaulted and murdered in her hole. Barbara Schleifer Butter in her hole. Barbara Schleifer was a baricitante in her hole. So, G igenze, to be with the formative certificate buscar ser abog MM. Ah. And Up to the hospital form a medical certificate of hospital. Un par de salas. No, no un par. No, no, no. I got to figure out what we're going to see. It's terrible. Voy a hacer nada. Voy a hacer nada. Voy a hacer nada. So her dream was to establish a clinic that had a legal department and a counseling department. Su sueño era establecer una clínica que tuviera un departamento legal y un departamento más de aconsejada. And after her death, the city of Toronto, she's murdered in Toronto, where the clinic is located, people were absolutely shocked. As a result of her sexual assault and her murder, the first ever Take Back the Night march was held in Toronto. It's called Take Back the Night. Take Back the Night is a march that's happening. Es una marcha global que no sé si se hace en Europa o no, pero sí se ha hecho bastante en los países, Ciudad de Norteamérica, que se llama Reclamar de Noche. Y se hace una marcha organizada por mujeres o personas que se identifican como mujeres y hacen como un sitio, no se dice de dónde va a ser el lugar y reclaman la calle. Y marchan y protestan sobre que el cuerpo de mujeres no está, hay peligro, digamos, hacia el cuerpo de las mujeres y la bienestar de mujeres adentro de la sociedad. Cuando murió y fue asesinada, la profesora de la gente, las mujeres, 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 las mujeres. Esa marcha que sigue hasta el día de hoy. So her colleagues who had graduated with her decided that in the aftermath of her death they would establish a clinic in her name and it would fulfill her dream. Sus colegas que habían estudiado con él decidieron después de su muerte establecer una clínica que tendría su nombre y un poco cumplir su sueño. Abrieron en 1964. Reciben subvención del gobierno de la región y de la ciudad de Toronto. Y también recibimos donaciones de algunas firmas de abogadas. Y también recibimos donaciones de algunas firmas de abogadas. So we, over the years, we learned that it wasn't sufficient to only have a legal department and a counseling department. So we established an interpreter service department. Durante los años se dieron cuenta que no era suficiente tener un departamento legal y uno de consertar, ¿no? Y entonces crearon un servicio de interpretación. So the city that we work in is the most racially and ethnically diverse city in Toronto, in Canada. But it has been said globally. We are a main port of entry for newcomers, immigrants and refugees. So we provide interpretation. It says there in over 100 languages, I've been informed it's now 200. And all of these programs, we work very, very closely together. And this is a model that is unique, but other people have traveled the world to speak with us, in an effort to establish a model of this kind. So, for example, we have met people from Australia. It says that it's a unique model of work between those three departments. And the uniqueness of our agency is that we often challenge legislation, particularly now with our federal government, and take it through the courts up to the Supreme Court level. And they see that it violates our charter rights and human rights. And the importance of the RP era really happens with our immigration and refugee lawyer. And we'll talk a bit more about that as we go through a particular woman and her journey through our system. So, the early years. So, the program was established in 1997 by Claudia Lopez. Claudia had completed her master's program and her thesis was on the RP era. So, she proposed to the clinic that we establish an RP era program for Spanish speaking women. And we were given funding by the United Way and it has not actually increased since that time. It's like $8,000 Canadian. So, we are looking at ways to continue to fund the program and run the program. So, it started off as a 12-week program and I think Carol, we need to move on a bit. Empezó como un programa de 12 semanas. Next, we can put next one. One more, she would think. Yeah, I think Claudia. Take your time. Well, I joined Alicia. And Alicia Blanco, who is not here today, but she is a worker who supports the process of de decisión, evidencia y orientación con servicios sociales para mujeres. Y yo hago la parte de psicoterapia, conectar la historia de mujeres con la injusticia, sobre la justicia social, la compresión, etc. Psicoterapia y uso una metodología destinada adentro de lo que es, que a lo mejor alguien puede apoyar a mi sí, el mindfulness, en la máquina profundamente adentro de mujeres conectadas con meditación y con el proceso de qué está pasando en conexión con el cuerpo mismo. Y la diferencia que en el tiempo antes, anterior al cumpleaños, era más que nada como un grupo de apoyo, un grupo más abierto social y todo eso. Que mujeres de poco a poco, si te voy a dar el contexto de Toronto, también en la clínica, todos los servicios son gratis, el mindfulness free. Los servicios son gratis y estamos hablando de mujeres que viven debajo de la línea de pobreza, la mayoría. Y el acceso, si personas no tienen nada de estatus, hablo de refugio, que están en el proceso de búsqueda de audiencias o de refugio, algunas no tienen nada, no pueden recibir a lo que se llama un programa de violencia que está apoyado por el gobierno de la ciudad por la misma paridad. Entonces, hay bastante área de barreras para que una mujer tiene la capacidad para recibir terapia, que es profundamente un recurso privado, que yo creo que es lo global. Personas tienen que pagar por su bolsillo y personas... En Toronto es más de 100 dólares a la hora para pagar una terapista privada. Entonces, la clínica abre bastante esa oportunidad donde mujeres pueden recibir una terapia psicoterapéutica. Y voy a hablar un poquito más de nuestros valores. Una gran parte de cuando a LISI lo empezamos es que empezamos a dar bastante de abrimos el espacio para que trabajadoras que trabajan en la área de protección de niños y adolescentes empiezan a conectarse con el programa de las artilleras y cómo eso puede también apoyar a una mujer que está conectada con esa institución que es algo de un gobierno. Y puedo hablar un poquito más sobre eso si tienen preguntas. También con los sitios de hospitales. Entonces, a lo mejor mujeres, su primer lugar de entrada, de recibir, o de empezar de denunciar experiencias de abuso de niñas, de pareja, de familia, del Estado. Puede que sea una enfermera, una doctora, una matrona, un midwife, o cosas así. Entonces, o una psiquiatra, o lo que sea. Y ahí empezamos a dar la información a todos los hospitales, a los centros de protección de niños y niñas y adolescentes, y también a las diferentes clínicas legales que son comunitarios. Y mujeres ahora entran por diferentes razones en la necesidad del grupo. No es solamente como para el concepto de la parte de apoyo y social. Y empezamos a conectar profundamente su experiencia de violencia dentro del concepto individual, a lo que es la estructura más grande de opresión. Ahí está Alicia Blanco. Les saluda a todos. Su reyes es una que ella es de Uruguay. Y ahí estoy yo. Regresamos por un poquito de esto. Voy a explicar un poco de que la clínica también, con Mission and Vision, también está dentro de, trabajamos con un visión feminista. Dedicamos también a una etnología antiopresiva, una práctica antiopresiva. Y hay bastantes diferentes personas que escriben sobre la práctica antiopresiva, que si quieren recordar los nombres o cosas así. Pero el concepto de la práctica antiopresiva, primero es reflexión en la práctica, como persona, como terapista, trabajadora social, lo que sea, está dentro de conectar profundamente la experiencia que la gente ha dentro de las formas en que se mantienen prácticas opresivas. Entonces, de grosismo, clasismo, homofobia. Entonces, también usar lo que va a ser en una próxima parte, es intersección de identidad. Pues no es solamente que la persona es mujer y ha tenido experiencia de violencia, pero se trata que la mujer también está teniendo experiencia de pobreza. Una mujer no va a salir de la realidad de su violencia, sino tiene un lugar de vivir. Y trabajamos con mujeres en donde están. No se trata de que trabajamos con mujeres ya cuando han salido de violencia. Hay muchos lugares que trabajan con mujeres solamente cuando ya se han ido. Pero nuestro concepto es, eso es, para llegar a este punto, hay varias paredes para tener que romper para llegar a un lugar donde la mujer ha salido de dinámica de abuso. Abuso para muchas mujeres no es una pareja, que es colectivamente, puede que sea hijo, hija, pareja, amigo, está todo involucrado también, también el Estado. Muchas mujeres, por razones ADC, que voy a hablar en, digamos, cuando hablamos más sobre la historia de una riqueza, cuando han ido a la policía en otros países, o en otras dinámicas, cosas han pasado y en donde no confían en la policía en Toronto tampoco. Entonces, hacemos bastante de apoyo. Ahí viene abogación mía, yo no soy abogada, pero como yo también puedo estar con mujeres en esa denuncia con la policía y tomar en cuenta, observar las respuestas de la policía y ser parte de esa comunicación. Usamos esto adentro de una, utilizamos la terapia expresiva de arte, reconocemos que no es solamente el proceso de hablar, como dijo Carlos, el lenguaje viene de una cultura con mucha otra forma, abre la capacidad de poder decir o de poder dar un proceso testimonial para varios otros asuntos, como el proceso de refugio. Usamos lo que se llama el strength base, como es la parte, el empoderamiento de una persona, el concepto de la, hay una razón que llamamos el grupo resilientes, digamos, que una persona misma viene con capacidad, resiliencia y de fuerza interna y damos eso como un punto de entrada cuando escuchamos, la mujer llegó a la clínica y en la llegada ahí tienen una capacidad y de sobrevivir. Usamos mucho la palabra sobreviviente en vez de víctima como para dar ese concepto de otro punto de vista. Pero diríamos cómo la mujer, más que nada, usa su propia negativa de cómo lo habla. relación es una terapia bien relacionada, entonces está muy profundamente el proceso, la persona que está en el área de terapia o de crear ambiente de confianza, el ambiente mismo tiene mucho que ver de cómo podemos apoyar mujeres en el empezar a al decir, lo pongo así, o al jocer para decir. No hay uno que más importante del otro, todo está dentro de ser informada en el concepto de trauma. Muchas mujeres vienen a mí pensando yo le voy a dar algo de medicina y un diagnóstico y eso no doy, su experiencia está dentro de algo profundamente en el contexto de la sociedad de muchos diferentes alimentos, de colonización, trabajamos con muchas mujeres en el sistema de refugio, es un sistema de colonización, entonces usamos, todo está dentro de ser informada de trauma. Aquí está, es una palabra interseccionalidad, entonces una gran parte de nuestros como enfoque en el grupo es de desarrollar conferencias de máquina, de formas de obtener estrategias de poder afrontar asuntos o emociones, o poder, digamos, es como abrocarlos como diferentes formas de poder tener interacciones con personas. También, una cosa bien profunda en el grupo es que muchas mujeres hablan es la parte de sentirse sola y aislada de un lugar. Cuando se no se ve en la ciudad, donde no hablan en la idioma, existe discriminación, existe varias diferentes otras cosas, pero también está la parte de me siento sola en la experiencia de violencia, hay como un valor que soy la única, soy la única en que esto me pasó. Entonces, empezamos a como dar más oportunidad de estar en un proceso de romper esa situación. También de desarrollar o crear estabilización y ahí realmente hablamos mucho de conectar mujeres con viviencia, hay bancos de comida, de conectar mujeres con diferentes recursos, de diferentes centros comunitarios de salud, tenemos que tomar en cuenta también con muchas mujeres, si no tienen estatus, no tienen recursos de diferentes médicos y cosas así, entonces es una línea si bien delicada de caminar, porque en cualquier momento mujeres pueden ser deportadas en diferentes asuntos, y también de abrir esa digamos concepto personal, su capacidad, la capacidad personal y de tomar el espacio para dar la información de sus derechos como persona y participar en unir esos derechos como persona en una causa común. si hay desafíos que les va a hablar profundamente de los para para poder recibir como este tipo de estabilización so it's crucial in trauma work to be able to establish consistency and stabilization so stabilization so access to health care so our job has become much more difficult since 2012 we have a very right wing government that won a majority in the last election and they have essentially declared war on refugees so they have put through a number of pieces of legislation and one of them changed access to health care so women who were pregnant could not access care a court case went through up to the supreme court and the supreme court decided that the government was being cruel and unnecessary and that they were violating our charter of rights and freedoms despite the success at that level we have a government that does not believe that it's a government that believes it is above the law so they continue to use taxpayers' money to want to appeal these decisions so it's very difficult right now for women seeking asylum well anyone seeking asylum in Canada and particularly if you identify as Muslim and the other thing that the federal government did in 2012 they put legislation into place which changed refugee immigration completely it had been perfect before but now they have essentially barred people from coming into the country from certain countries which they define as safe countries so a country that is supposed to be a democracy they define as a safe country so a large number of women is the change to the RPR program were Mexican women that has fallen substantially so this has fallen substantially yes Mexico is considered by our federal government to be a safe country and there is no need for people to seek asylum or to flee so Mexico is considered by its federal government as a safe place and then they have no reason to leave the refugees or seek asylum Canada has a free trade deal with Mexico and huge mining interests Canada has a lot of economic interests with Mexico and a lot of commerce I think this is a major idea mines 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 same old story but Chile yes 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 so you will be here x2 Perk una de las otras temas que se trata cuando las mujeres vienen a este grupo de arvilleras han hablado de una caída o de un descenso en los sponsors su marido, en el caso de estas mujeres, les pagan el viaje a Canadá, ellas llegan a Canadá, pero luego abusan de ellas antes del 2012 esa mujer podía dejar esa relación y separarse de su marido en 2012 el gobierno dijo que había muchos matrimonios fraudulentos entonces ahora la mujer tiene que aguantar dos años en esa relación de acusación antes de que se pueda separar los refugiados están siendo criminalizados tienen un número importante de refugiados que cuando creen que van a ser deportados pasan un poco a ser invisibles en la sociedad y en esta población de clandestinos hay muchísimos abusos sexuales muchas veces son tomados como esclavos también en Canadá tenemos una situación que es muy única donde nos encarcelan a los refugiados cuando su estatus es en limbo tenemos una mujer que encarcelan a los refugiados cuando están en un enemigo en una mujer que ha estado en una prisión de mujeres durante seis años su hijo nació en la prisión, tiene cuatro años, nunca ha estado fuera de la prisión mucha gente está luchando para que esta situación cambie mucha gente está luchando para que esta situación cambie antes de levantarlos en un avión para ser deportadas y también tienen detenciones en la frontera donde familias, mujeres y niños son detenidos y muchas veces sus consejeros, la gente que trabaja en la clínica va a estos lugares para asistir a sus clientes y la otra cosa que no sabe si Carolina ha mencionado es que el idioma más común que ellas tienen es el español así que somos un país donde nuestros dos idiomas oficiales son francés y inglés un país que tiene dos idiomas oficiales, inglés y inglés y francés pero en Toronto es inglés y español sí sí Otros retos que tienen cuando trabajan en el grupo es el acceso a la salud, ¿no? Es also access to shelters, so women who need to flee an abusive relationship. We have violence against women's shelters in Toronto. But not all shelters will take women who do not have status. So sometimes we have difficulty housing in a shelter. So they often have difficulties to bring these women to the shelter. And then women who, women are not allowed to work unless they have a work permit, which doesn't happen. And they are not eligible for welfare. And yet, refugee immigration, in terms of being involved in the process, wants them to be employed. So it's a schizophrenic system, right? Yes. 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 And finding childcare is very difficult for women. y el aspecto práctico de venir a la grupo puede ser un desafío. Y desde el año 2012, con todos estos cambios para los refugiados y la inmigración, el gobierno, bajo el guise de querer acelerar el sistema, ha hecho que es tan corto para aplicar para ciertos pasos en el camino. Dice que desde el año 2012 el gobierno, cuando vamos a acelerar todo este proceso, ha hecho un proceso muy corto. Entonces hace casi imposible, no muy difícil, que estas mujeres obtengan los papeles necesarios de su lugar de origen. Ellos escriben memorias o dosías, que pueden ser utilizadas como evidencias. Pero hay tan poco tiempo para poder mandar eso que casi es imposible poder hacerlo. Bueno, aquí voy a hablar de la lidera, en realidad. Un proceso que ocurre en el grupo es esa interacción con el pasado, presente, futuro, que de mucha forma no hay como mujeres lo hacen en el proceso de las artilleras. Entonces, como le dije antes, mujeres también se empiezan a conectar con un concepto de un pasado de la historia de las artilleras. Entonces, ellas mismas se conectan con su propio pasado, como individual. Pero se empieza a conectar que la historia, lo pongo así, la historia mía, está conectada con la historia tuya, y tuya, y tuya, y tuya, y tuya. Y eso, y eso se empieza un proceso con el coset. ¿Y por qué eso? Bueno, el hilo y la aguja, que yo uso, está conectada con el hilo que usa ella, y el tuya, y el tuya. Entonces, las experiencias se empiezan a compartir con el hacer. Entonces, mujeres están en un proceso, lo digo esto en el concepto de terapia, no hay como línea que se está haciendo. Una línea, algo de mi pasado, esto en el presente, esto es lo que quiero en el futuro. Esta es como el proceso de hacer en el presente, y el hacer, empezar de hacer la costura, empieza algo con el, con muchas de esas mujeres, empieza con algo que no tiene nada que ver en el, el porqué están en el grupo, pero que en mi familia se hacía el coset. A mí no me gustaba, y empieza otra, otra experiencia, y ahí las mujeres empiezan a conectar una a otra, y de poco a poco, profundamente, empieza a poner atención en un proceso de, lo que yo llamo, recuperación de su conexión con su propia identidad, de ella misma, con otras mujeres relacionada con, con otras mujeres relacionada con, con la sociedad. Entonces, ahí yo, como, las mujeres usan esto, mi artillera habla. Llegamos al grupo muchas veces y dicen, mira, la artillera está hablando. Y de repente es, no, hay como una relación con la artillera, la mujer le dice, esto, Carmina no me gusta, digamos, no me gusta. Y es muy interesante ese proceso de decir, no me gusta, porque como por primera vez, digo, no me gustó, es decir, violada, la tortura, esto, X, mi familia, bla, 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 empieza, y empieza. Y le da una oportunidad que eso, esa como, de soltar, de poder empezar a, a despejarse de muchas de esas emociones o recuerdos que tienen de, de sus experiencias. Y otras mujeres empiezan a mí, tampoco me gustó, ni tampoco me gustaba. Y un proceso que nosotros usamos mucho, es que, y a lo mejor lo van a sentir en el propio, en el propio taller de hacer la artillera en esta conferencia. Pero, entonces, si te puedes imaginar este tipo de trabajo, estás bien adentro de las artilleras, y de repente, tomamos las artilleras, una o otra participante puede, esta artillera misma se va a ver diferente, sino como así, a que el compañero allá lo está viendo y se ve diferente de de lejos. Entonces, empieza una capacidad de decir, ¿cómo yo me veo de de lejos? ¿Cómo nosotros nos vemos de otro punto de vista? ¿Y quién somos nosotras ahora, en este punto de vista diferente? Y ese es la gran, un gran proceso que usamos mucho es, cuando vienen mujeres al grupo, no son pacientes ni clientas, empiezan a ser artilleristas, y eso cambia su relación con su propia capacidad de ser, de tomar sentido en lo que hacen, de tomar sentido en su vida. Bueno, voy a hablar un poco de estas artilleras, traje tres, las artilleras, y lo pueden ver, y lo voy a dejar aquí en la mesa, y lo pueden ver, lo pueden ver. Estas artilleras fueron hechas por una participante del grupo, y lo usamos como, ella lo usó en su audiencia de refugio, y eso fue un gran cosa de poner esto en el contexto de audiencia, porque fue evidencia de que violencia pasó. En esa audiencia tienes que dar bastante de evidencia, en la única forma que el proceso te va a dar, te va a creer, para decir, se colecta tanta evidencia en este proceso. Y entonces, antes de hacer la artillera, ella era también una mujer, cuando yo hacía terapia individual. Un proceso muy profundo para mujeres es, en la artillera también, para que también le doy esto, cuando hace un grupo, hay un apoyo individual también, porque lo que ocurre muchas veces es esa parte después de sueños, memoria y cosas así, en el hacer, tiene bastante, ustedes me han hablado de bastante como cosas visuales, y en el grupo hacemos algo, y pasan tres meses en el grupo, de apoyar, de darle un, también, cuando lo necesitan y me avisan, también un apoyo individual donde podemos apoyarla en lo que ocurre con el hacer las artilleras. Las artilleras abren muchas cosas en el proceso para mujeres. Entonces, en este proceso, la mujer tenía que dar su experiencia, ser su narrativo en el proceso con el juez. Y cada vez que entraba, no se pudo, quedaba como paralizada completamente. Había un, un, una, profundamente, el puro proceso de tener que estar en ese tipo de sala, en ese lugar, era todo, nadie me va a creer, porque esa ha sido su experiencia en su vida. También el juez era hombre, había bastante recuerdos de violencia, de todas las diferentes formas de abuso. Entonces, en el hacer las artilleras empezó a conectarse con la capacidad de poder hablar. Y el porqué de eso era de que en esta artillera empieza a visir de todas las formas de abuso que habló, y las cosas que pasaron en su vida. Y, entonces, esta fue una que se usó en este proceso con el uso del juez. Antes de esto, las artilleras no fueron usadas en esa forma, y fue un, un, como abrimos nuestros ojos de que las artilleras realmente son algo que le ayuda a una mujer de poder hablar. De tenerla en su mesa, así, fue como una capacidad de poder, voy a respirar, tengo, conozco esto y lo voy a hablar. Cuando le sacábamos esto y al hablar, era bien difícil regresar a ese lugar. Y, bueno, una gran parte, una razón que, bueno, mujeres me hablaban mucho de que ellas se sienten como que cada vez que hacen la, que están haciendo la postura y cosas así, hay tranquilidad en su cuerpo. Y, y, y que, y hablaban, y hablan mucho de ese concepto que pueden poner cosas, los puntos, esta, aquí se dice, dice, se llama nonata, ahí dice abuso, violación, soledad, eniste, en nada, y aquí hay operanza y la fecha. Y, ah, y, ah, y en esta artillera era, ah, un gran, ah, esfuerzo que hizo una mujer para poder llegar. Él nunca salía de la casa por más de ocho meses y el hacer el grupo empezaba a salir de su hogar, de su casa. Y el hacer la salpillera ofrecía una tranquilidad en su cuerpo. Entonces usamos una metodología que abre la capacidad para poder reconectar con este lugar de respiro y de estar en el presente.